CLB, conociendo la verdad El día martes 20 de junio de este año 2023, el diario oficial publicó una noticia bomba, una noticia que se comentaba y hablaba en los paseos de la prensa hace muchos años atrás, y que en algún minuto se haya filtrado a propósito o intencionalmente un audio, hablando de una censura para los medios de comunicación, peor aún, cerrar medios de comunicación. La izquierda, en sus cabales tal vez, criticó mucho al gobierno militar por la censura comunicacional en su periodo administrativo. Pero hoy por hoy, no solo hará censura, sino que dará un duro castigo de censura a los medios que transgredan la norma que hoy ya es ley, porque así lo ha publicado el diario oficial en Chile, y que dice claramente en el artículo 1, créase una comisión asesora ministerial denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, en adelante. La comisión de carácter temporal, la que tendrá una composición académica y de profesionales, cuyo objeto será asesorar al ministerio o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y al ministro o ministra de Secretario General de Gobierno, en adelante, Seguegov, en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile. Artículo 2. La comisión abocará sus funciones a las siguientes temáticas. A. Impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. B. Educación y desinformación alfabetización digital. C. Desinformación en plataformas digitales. D. Buenas prácticas internacionales, experiencia comparada. Y E. Políticas y públicas desinformación. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, de que la censura que se viene para los medios de comunicación como el nuestro, son gravísimas y claramente habrá cárcel para quienes, a su manera de censura, transgredan las normas dispuestas por los órganos competentes de vigilar lo que se está difundiendo en las redes sociales y que, a su parecer, sea motivo de censura inmediata, cierre de ese medio y posterior proceso para quienes resultan responsables. Esto es democracia, señores. Según ellos, no hay dictadura. Según ellos, hay libre expresión. Y según ellos, lucharon por muchos años para llegar a tener un medio de comunicación en Chile que fuera libre y sin censura alguna en su extensa y libre expresión. Voy a hacer memoria un poco hace algunos años atrás. En el año 2021, el presidente actual de Chile, Gabriel Bórex, se desenmarcaba de controvertida propuesta de Daniel Jadwe para regular contenidos de medios de comunicación cuando dijo No creo que uno tenga que meter organismo a juzgar si lo que están diciendo los medios es correcto. Dijo, a ser consultado por la propuesta de Daniel Jadwe en Radio Universo en aquel tiempo. Y agregó, Eso para mí es muy importante, dijo en su momento. Y agregó que vamos a defender la libertad de expresión a toda costa y que sí le parecía razonable la desconcentración de la propiedad, pero que más bien se requiere mayor pluralidad de medios y no intervenir los que ya están. Para eso propuso un fondo de avisaje estatal que entregue mayor diversidad de financiamiento a los medios y crear un medio público con un directorio de premios nacionales de periodismo. Como podemos observar, primaron finalmente las palabras de Daniel Jadwe que hoy por hoy son la censura de la que tanto se especuló en los pasillos, tanto de candidatos presidenciales como los diferentes medios como el nuestro, porque en verdad los medios digitales de redes sociales, como también lo es el nuestro, rompieron el esquema y línea editorial del compromiso político comercial que tiene muchos medios hoy, especialmente los televisivos. Queridos oyentes televidentes, llegó la censura a los medios de comunicación en Chile, y a decir verdad, ni Pinochet se atrevió a tanto. Buenas tardes, soy Cristian Merino Vega, CLB Enigma, conociendo la verdad CLB conociendo la verdad